Hola, ¿qué tal amigos de Jorginho Sports? Muy buenas noches, estamos aquí en el cuarto programa ya de esta página de deportes, donde pues vamos a hablar de fútbol con buenos amigos y por supuesto, saludo repitiendo en la alineación titular al delantero Miguel Mike Torres. ¿Cómo estás Miguel? Muy buenas noches. Muy bien Jorge, muy buenas noches. Yo aquí en mi mismo escenario, aguántenme una semana más, ya le dije a mi esposa que sacara sus cosas de aquí donde estoy para platicar a gusto, pero me da mucho gusto estar otra vez aquí, un video más. Y bueno, vamos a hablar del partido que para mí es el más interesante de la jornada del fútbol mexicano, porque es el peor líder de los últimos 10 años, el que tiene el portero, uno de los porteros más goleados en la historia mundial, inclusive más goleado que nuestro buen amigo Madrazo, juega contra Rayados de Monterrey, que es un desmadre de equipo. Ya lo vamos a platicar, cómo va a estar, pero a mí me huele a que el entrenador que pierda, va a tambalearse, va a tambalearse. Bueno, bueno. Tenemos profesionales, ¿no? Estoy muy contento hablando de la América. Jesús Cervantes repitiendo alineación. Siempre. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy también vamos a hablar de un partido, no el más interesante de la jornada, como diría Mike, pero del partido Tigres-Pumas, donde hay un invicto en este partido. A inicios del torneo todos pediríamos el Tigres, ¿verdad? Pero no, el invicto para este partido es el Pumas. Y pues veremos a ver cómo nos va en este juego. Así es. Y también saludamos hoy, debutando en Jorginho Sports, al buen Gustavo Gus Luján. No va a estar en el top, va a analizar fútbol, porque también le gusta. ¿Cómo estás, mi Gus? Sí, me gusta. No sé ni madres, pero vamos a ver qué sale. Vamos a hablar de la nota que dio Mazatlán FC a su estilo. Nada de fútbol. Temas aparte, 38 contagiados de coronavirus. Eso es lo que se lee en el encabezado. Las letras pequeñas son que es de la sub-20 y la sub-17. Oye, qué bueno que esté Gustavo aquí, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, hasta que le llegaste el precio y se dignó a estar con nosotros. Fíjate que me da mucho gusto que le esté yendo también, que ya me pueden parar. Mira. Busca, Mike busca un aliado para justificarnos del Real Madrid. No, ya no. A Franco Escamilla mejor, nos iba a ir más fácil. No, aparte, necesito un aliado para sacar estos dos, Gus, que no creas que rinden bien. Oye, pero dos más y un balón ponchado no es tanto, güey. Ah, sí. Bueno, bienvenido, amigos, por supuesto. Y también vamos a hablar del Chivas Toluca. Chivas puede ir por su tercera victoria consecutiva. Mi compadre, aunque no lo reconozca, está contento porque ya aparece. Claro que sí, de aquí al estrellato, no hay más, es el único camino. Y ojo, hoy tenemos una dinámica para las personas que le vayan a dar like a la página porque vamos a regalar una playera. Aparte también tenemos el pronóstico de la final de Champions, así que más adelante se las vamos a explicar. Vámonos de lleno porque acuérdense que el tiempo corre. Vámonos con lo que decía Mike, y tiene razón, hay que reconocerlo. El peor líder en los últimos 10 torneos, pero sin embargo, va de líder. Ya quisieran otros equipos estar ahí. El América. Va de líder, va de líder. Y para mí, el partido pasado de Querétaro, hubo muchas situaciones que el América tuvo en contra, desaprovechó a Querétaro, pues no es su culpa y los goleó. Los goleó totalmente. Pero bueno. Sí, 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 claro. Ahorita me gusta mucho hablar también del América porque tenemos a Gustavo, que es otro americanista más, que bueno, es como comida fresca, ¿no? Pero viendo esto, yo sí creo que el América es un partido en el que puede ganar porque el América siempre tiene buen equipo, pero me gustaría más hablar de contra quien va, que es un equipo... No, no, no. Es que ahorita el Monterrey es un desmadre. Es un equipo que el COVID salvó el torneo pasado de un ridículo histórico de campeonitis. Es un equipo que sabemos que con Mohamed no entrenan, que en el campo los ves y cada quien hace lo que quiere. Entonces, el mismo Mohamed dijo, es que no tengo delanteros que tengan contundencia. Y te dices, ah, caray, pues, ¿cómo que no? O sea, si acabas de ser campeón recientemente, y ya que el entrenador diga eso, es que está muy mal. Y la nómina. Y el equipo que tienen. Pero yo por eso digo que el América va a salir triunfante esta jornada porque el Monterrey se la ha pasado festejando empates. Festejó que rescató un empate con Santos, festejó el empate con Ecaxa, que ahorita en Ecaxa no trae un buen equipo. Entonces, yo sí, aunque me duela decirlo, porque me duele, pero yo creo que el América, ahorita sí, bueno, esta jornada sí va a salir, va a ganar el partido porque lo tiene, aunque a la América le pesa jugar sin público, porque sabemos la cantidad de personas que apoyan a ese equipo amarillo de Coapa y le pesa, pero creo así que el Monterrey ahorita no tiene nivel para ganarle a la América. Ya regresa. Oye, ¿sabe mucho de la América Miguel Torres? Miguel, como que se te ve un poquito más clase, un poquito más fino te ves hoy. Pero vale madre la América. Oye, pero fíjate, como el Monterrey tiene razón, Michael, en este año ha ganado un partido. Digo, el torneo pasado se canceló por lo de la pandemia, pero ha ganado un juego. O sea, en todos los partidos que lleva. O sea, sí, es un desastre. Y incluso a la foto oficial no se tomó la foto de Estefan Medina. No han dicho por qué. Ni una por cero. Nada más simplemente no estuvo. Aparte yo creo que lo del Querétaro fue un accidente. O sea, pasaron muchas cosas. Querétaro ahorita está dando la vida por su equipo. Es cuando tienes un equipo llanero que le das una carne asada y te van a dar la vida, güey. Ah, Gustavo tiene vida fina en ese equipo, güey. Sí, sí, sí. Sí, no vale. Yo también, eh. Yo también la doy. No vale. No, güey. Se toparon con eso, güey. El América va a recuperar a Benedetti, a Giovanni dos Santos, y creo que va, güey. Por ahí un buen amigo, decía que Nicolás... Uy, Giovanni. Un buen amigo Castillo era el que ya iba a jugar, güey. Un buen amigo Alex Carrosa. A ver, yo sí quiero hablar nada más del tema de la América porque decíamos el programa pasado, lo del Piojo. La gente empezó otra vez con que él fuera Piojo. Yo les recuerdo, el Piojo lleva en 10 torneos con la América 8 semifinales, más de 30 puntos por torneo. Lo de ese domingo fue un accidente total y no me pueden decir que es culpa de Ochoa. Le remataron dos veces en el área chica. No, no teníamos defensas. Güey, estaba viendo una estadística donde decía que la última vez que tuvo equipo completo el Piojo fue en la final de ida del 2019, güey. O sea, la neta, yo sí siento que la gente es injusta gritando el fuera Piojo, pero a la vez me da risa. Es que es súper injusta con nuestro Ferguson mexicano. Me gusta. Oye, todo es culpa de la chica y gente, yo lo he dicho, y se en diaria como Jesús Cervantes o como Manu. No, no. El problema es que el Piojo se engancha con todo lo que la prensa dice. Por eso yo decía al principio, el entrenador que pierda puede tambalear Mohamed porque de plano ya no tiene resultados y el Piojo porque es muy explosivo y puede perder el control en la alineación. Si lo empiezan a gritar fuera Piojo, los medios de comunicación lo empiezan a atacar porque un 4-1 para el América no es cualquier cosa y que pierda con Monterrey, el Piojo puede empezar a cambiar jugadores a la alineación y ahí empezar a perder un poquito el control. Por eso yo me refería que el entrenador que pierda por ahí puede tambalearse poquito. Sí, el Piojo sí trae mucha presión. Los dos son muy inestables. ¿Quién crees que gana? Sí, creo que América. O sea, con todo lo que haya pasado, repito, fue un accidente, va a ganar el América porque Monterrey no trae nada de pies ni cabeza, nada. Bueno, pues todos creemos. Y el América, como quiera, ya trae unos años que ha intentado jugarlo mismo. Hay una inercia, ya trae una inercia. Sí. Vámonos al segundo tema de este programa y es las Chivas, ya llevando triunfos consecutivos, Bucetich, no creo que le haya hecho nada, más bien ustedes dos como Chivas lo han dicho, siempre que llega un entrenador, porque lo mismo pasó con Tena, lo mismo pasó con Cardoso, lo mismo pasó con Boy, cuando llegaron todos se cuadran, pero luego empiezan a pasar los partidos y vienen las indisciplinas. Mira, de toda la bola de pendejos que ha traído la administración Vergara, creo que ahora sí es un entrenador que dices, ay güey, como que este sí sabe, este sí ha ganado, tiene experiencia, Gustavo no me dejará mentir, porque él fue queretano mucho tiempo, el querétaro de Bucetich llegó una final y jugaba algo y creo que ahorita Bucetich tiene un equipo para medio lograr jugar a algo que Chivas no lo ha tenido en mucho tiempo y discúlpenme, Chivarmanos, discúlpenme, estoy contento porque llega Bucetich, ojalá crezca el equipo, pero, no, estoy diciendo, Chivarmanos o a la gente que le va a Chivas, discúlpenme, pero Chivas es un equipo que desde hace muchos años, futbolísticamente hablando, no es un equipo grande, no lo es, se tenía que decir y se dijo con el corazón, discúlpenme, pero así es, así que Miguel ya se cambió al Puebla, güey. Ojalá Bucetich logre algo, porque tiene equipo y tiene experiencia, ¿eh? Yo sí creo que gana. Le va a dar orden, la verdad, o sea, siempre se maneja mucho que, por ejemplo, Bucetich siempre prioriza el sistema defensivo, sus laterales no suben, o sea, la verdad es que yo creo que sí le puede dar orden y también se mencionaba acerca de la mano dura que puede llegar a tener, por ejemplo, con la Chofis, de llegar y decir, de llegar y decir, vale, te alineas o no te alineas, o sea, si no quieres jugar, te vas, y que no le importaba. O en flacas o no en flacas. Dicen que lleva 3 kilos, güey, no se van. Juzguen, no lo juzguen, es la cuarentena. Pero a él le pagan, a nosotros no, nosotros podemos subir. Pues por algo le dicen el rey Midas y vamos a ver qué tanto poder tiene para convertir la caca en oro. Así de sencillo. Que todo, que yo creo que sí gana, siempre y cuando no aparezca el fantasma universal de Chivas, que es Rubén Zambuesa. Fantasma. Lesionando a alguien, güey. ¿Ustedes creen que de ese juego Chivas-Toluca quién puede salir victorioso? Yo creo que Chivas porque está también acostumbrado a jugar sin público. Sí. Con las vacas, es cierto. Yo creo que Chivas porque Toluca no se ha visto muy bien esta temporada. Yo creo que siento que el triunfo contra Tigres fue más derrota del Tigres que el triunfo de Toluca. ¿Tú, Guss? Me voy a ir con los chibermanos en esta ocasión. También va a ganar Chivas y siento que les va a dar lo que me va a dar un chico de gusto que es una falsa esperanza en este torneo. Van a cerrar van a cerrar horrible, güey. Oye, pues ya son cinco torneos que no califican, ¿no? Sí, güey. Entonces... No califican. El torneo pasado estábamos en zona de calificación, ¿eh? Bueno, después de tres juegos. Cuando se cortó, estábamos en zona de calificación. Ah, Chivas estaba en zona de calificación. A los chibermanos sí ya les urge que califiquen el equipo primero y luego ya vemos... Esta temporada califican 12, güey. O sea... En una de esas... Ya sería mucho que no llegáramos entre esos 12, güey. Oye, y hablando de equipos que aburren, vámonos con los Pumas y los Tigres. Pumas, yo lo dije el otro día, tiene buena delantera. Las dos torres que tiene al frente son buenos jugadores. Empezaron bien. Todos pensamos que cuando se fue Michel iba a ser un desastre, pero está jugando pues decentemente. Sí les es cierto lo que decía Cervantes, les benefició mucho la llegada de Talavera, pero... El Toluca, el Tuca, ese Toluca que ya sabemos a lo que juega meter el camión atrás y que va a ir poco a poco subiendo de nivel. Estaba oyendo yo en varios reportes de Monterrey que decían que ahora sí tiene un poco de presión el Tuca de la gente. Porque dicen que están muy enojados por lo de Leo Fernández que no juega. Que ahora sí ahora sí parece que por fin la gente le está metiendo un poco de presión al Tuca, pero pues... Pero eso es casi todos los torneos, ¿no, güey? Sí, siempre. Siempre empiezan así como que ahí midiendo el pedo y ya que van a empezar finales, güey, en ganes chingones, güey, y a pararlos, cabrón. Yo creo que está ocupado en su Ferrari y recibiendo las críticas. Le vale madre. Mira, el Tigre siempre es así sus torneos y no sabes por qué un partido de visita puede golear 4-0 y pierde con San Luis 1-0 de local o con el Atlante o los Colibrís. O sea, el Tigre no sabes y ni le puedes apostar. Yo sí pienso que el Tuca ya debería salir porque Tigres sí ha ganado algunos campeonatos porque ellos llegando a finales ahí sí cuidado. Pero Tigres puede ser el equipo mexicano que dé más internacionalmente y ha sido una decepción. Debería ser. Pumas siempre incomoda. Pumas siempre incomoda. Tiene un juego... Es que Pumas te da hueva porque has de cuenta que lo estás viendo el domingo a las 12 cuando estás todo crudo y te levantas y ves el partido de Pumas así juega pero siempre. Tiene huevo el delantero ahorita. Así como criticas que les digo justificadamente que a las Chivas le puede ser un grande el Pumas también. El Pumas es una farsa. Sí, no, claro, claro. El Pumas es una farsa que esté considerada entre los cuatro. Claro. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero sí yo creo yo creo que le saca el empate a Tigres. Saludo Manu Cárdenas con ese comentario de Cervantes. Ah, yo pensé que con el de Colibrís por Gallaga, güey. ¿Tú cómo crees que va a quedar ese juego? Yo creo que va a ganar Pumas. Te digo Tigres como que al principio de los torneos siempre va así como a ver qué pedo. Pumas siempre ha sido de hueva pero a veces tiene como estos destellos en los que empieza también bien y le va a pasar lo que a Chivas, güey. Falsas esperanzas y van a acabar también. ¡Oh! ¡Nada, güey! ¿Ustedes dos, Mike y Cervantes en cronótico? Yo creo que empatan. Yo voy Tigres, güey, porque hoy estaba viendo que Pumas sumó a otros dos jugadores de baja por coronavirus, a Alan Moza y Niestra. Creo que sí. Y ya creo que eran cuatro los que tenía de baja. De hecho, Mayorga, el duranguense, tiene COVID. Sí, es uno de los que estaba fuera. Y van al volcán, entonces yo también creo que Tigres va a ser favorito. Bueno, hablando de COVID, ¿qué pasó con eso del tema de extracancha de Mazatlán? Sabemos que, creo que nomás uno del primer equipo fue separado. Pero ya tiene rato, ¿no? Sí, pero a ver, vamos a preguntar y ese es el tema aquí, lo que queremos discutir. Dijo la federación que se enferme quien se enferme, a ver cómo le hacen, se completan con banca o con juveniles. ¿Se debe de suspender el torneo si hay contagios masivos? Para mí sí. Para mí sí, porque no estamos hablando de algo menor. Es un problema mundial. Y si hay un contagio masivo de jugadores, se debe de suspender. Aquí el problema es que, yo para empezar no entiendo el por qué empezó el torneo estando en semáforo rojo el país. Pero bueno, uno también sabe bueno, todos sabemos por el dinero y los intereses que hay en el fútbol mexicano, pero el problema para mí son los jugadores. ¿Por qué la liga española, la liga italiana, la liga inglesa, por qué sí terminaron, por qué la Champions sigue? Porque hay mucha diferencia entre el jugador europeo y el jugador mexicano. El jugador europeo se juega la vida en los entrenamientos, en su vida diaria, se guarda, se juega contratos, se juega todo. Menos en Barcelona. Y por eso pudieron terminar sus ligas. Pero el jugador mexicano sabemos que le vale madre, que no entrena, los últimos casos de Monterrey, de Tigres, de Chivas, y todavía consienten a los jugadores y dicen, ay bueno, ya regresó el que tenía COVID porque se fue a una fiesta, hay que meterlo de titular porque nos hace falta. ¿Por qué? Por puro interés. El problema son los jugadores que no entienden que son profesionales, que no es el amateur, que no es la liga llanera, que se tienen que cuidar y se debería suspender y no nomás eso, sino más bien decirles, ¿sabes qué? Se suspende y no te pago o te pago la mitad a ver si no hacen caso. Yo creo que ya no se va a suspender. Miguel, Miguel está muy... Miguel es uno, yo creo que no se va a suspender. Es que no mamen. Si no se suspendió... Así, con ese tono de voz, dile a tu esposa, voy a poner mi estudio aquí, güey. Así. Güey, si no se suspendió el torneo o con todos los que tenía Tigres, güey, de porteros, güey, yo creo que no se va a suspender ya la federación, no creo que lo va a suspender. Tigres, el jugador, el que portería en Tigres hubo no sé qué empregados, ya había puesto un posto donde se iba a retirar, güey. Y lo acabaron poniendo porque tenían a todos los porteros lesionados. Qué buen periodo. No, no, es dinero, porque ese torneito que se inventaron de pretemporada, que festejaron como si fuera la copa... ¿A donde todos golearon a la América, güey, o cuál? Pero... Sí, sí, sí. Por compromiso. Sí lo recordamos, güey. Fue por compromiso. Ese era el FIFA, era el FIFA, güey. O sea, y no se va a suspender, los televisores necesitan sacar su lana que invirtieron porque ellos pagaron derechos de televisión. Ay, si pasaban los de FIFA, güey, los de Liga, güey, ¿tú crees que van a suspender este, güey? No, no lo suspenden. Y como dijeron, que le dan como quieran, ellos no lo van a suspender, güey. Si el equipo tiene muchas bajas, güey, le van a decir meta juveniles, o sea, les doy el madre, la verdad. Sí, eso es. Tienen toda la razón. Vámonos, vámonos a los... Es que mira, como dice Mike, como dice Mike, o sea, no se cuidan nada y esta es, güey, son morros de la sub-20 y sub-17, güey. Que andamos. Estando en Mazatlán, hay muy pocos, pocas cosas a las que no salen positivos, güey. Es correcto, güey. Andaban en la bolsa. El COVID es lo mínimo que van a salir. Sí, güey. La neta sí. Oigan, bueno, aquí vamos a dejar tantito la Liga MX, yo sé que les encanta porque ya es la final de la Champions y quiero sus pronósticos. Dijimos que iba a ser París-Bayern. A ver, tú y Mike, ¿tú qué traes tu playera de Mbappé? Bueno, dijimos no todos, güey, el güey del Che dijo que iba a pasar. Por eso no repití este programa. Sí, bueno, pronósticos malos. Ahora vengo con la del París porque quiero ser contra de todos porque si no, es que también hay que apostar, no nomás es todos Bayern. Pero antes del pronóstico, ¿por qué? Miren, la semana pasada, bueno, el video pasado era, todos apostábamos un 90-100% a que el Bayern iba a ser campeón contra el que jugara. Si bien el París no tuvo equipo, el París se hace cuenta que estaba jugando la jornada 7 de su liga francesa contra el décimo lugar, no tuvo rival. No siempre, no siempre. Pero el Bayern, ayer que vi al Bayern, el Lyon, el Lyon, por ahí sí les llegó muchas veces con pura velocidad y muy fácil, nada más que bueno, el portero también vale. Pero el Lyon, les hizo pasar ciertos problemas que los desnudó. Aquí te das cuenta que el Barcelona no tenía condición y no tenía piernas, que sí tuvieron estos franceses, pero bueno, me encanta la idea, me encanta la idea de ver a Neymar como lo va a parar el Bayern. Ahí pasa también en eso que dice Mike, tienes razón, lo estaba oyendo ahora que decían en el chiringuito, estaban hablando de que el fútbol francés estaba jugando muy revolucionado, decían, fíjense la velocidad con la que juegan, dice, ¿cómo se llevaban? Dicen, el Madrid y el Barcelona no pueden competir ahorita a esa velocidad, por ejemplo, que era lo que ellos estaban hablando. Y también dicen, hicieron ver varias habilidades al Bayern que no se vio el único poderoso, no se vio el único poderoso que todos pensamos, el que llegara al que llegue lo va a golear. Hasta el minuto 18 llegó el Bayern y fue cuando metió el gol y ya había llegado dos. Ya le había dado el poste, ya le había dado el poste el León. Y mira, el Bayern no se relajó, porque los alemanes que te pueden meter 14 te los meten. No se relajó, simplemente, sí, simplemente que ya no pudieron. A Müller al minuto 80 diciéndoles, hay que meter... Claro, claro, pero mira, como el Bayern paró a Messi, porque Messi por la desesperación jugaba muy atrás, por la desesperación de agarrar balones. Ahora Neymar está jugando atrás de los delanteros, está, como tú dijiste la semana pasada, Cervantes, se está poniendo el equipo al hombro, trae ganas de jugar y tiene una oportunidad de oro de ser campeón de Champions, siendo él el principal jugador. Porque cuando fue con Barcelona, Messi siempre se lleva a los reflectores. Entonces, yo creo que va a salir inspirado y junto con Mopé, ahí yo me inclino de la sorpresa. Yo también creo... Yo me inclino de la sorpresa. Yo también creo que nos ha tomado fácil. No siento que va a ser tanta sorpresa, güey, yo también voy por París, güey. También. entonces me quito la playera o qué chingado. No, yo estoy diciendo, va a estar muy bueno. Venía de contra y todo. Venía de contra y ahora... No, no, no. O sea, lo bueno es que va a haber juego. O sea, porque como dice Mike, al principio creíamos que el Bayern contra el que llegara iba a golear. Sí. Y ahora ya no estamos tan seguros, güey. Ahora ya todos decimos puede ser que el París sí le dé. No, pero va a ser la final más atractiva de lo que esperábamos. Va a estar bueno el juego. No va a ser tampoco tan fácil, pero yo sí voy con el Bayern. Mike dice que con el París. ¿Tú, Cervantes? Yo creo que gana el Bayern, pero en tiempos extras, ¿eh? Creo que se van en tiempos extras. Y Gus dice que París estamos dos-dos por lo pronto, ¿no? Y el Che, el racista del Che lo hay. Ah, sí, más. Es que le va a ir a... El Leipzig. Sí. güey. Y él le había dicho que el Atlético de Madrid llegaba a la final, güey. Sí, no, ni uno. Se hizo mal. Güey, le va al Atlas, güey. Sí. Oigan, bueno, rápidamente, vamos a explicar la dinámica. Ya tenemos página para compartir los videos. Lo que vamos a hacer nada más es pedirles que le den un like y con eso van a entrar a la rifa de la playera que, pues, Mercería Mavi y Jorginho Sport están regalando para los aficionados que gusten entrarle. Ya también tenemos una historia donde queremos saber, pues, en su votación quién va a ganar. Hasta el momento estaba inclinado. Pero eso es de mañana. La mayoría está diciendo que el Inter gana mañana. Entonces, pues, nada más es darle like a la página, compartirla y automáticamente entran al sorteo de esta playera. La hacemos el domingo. Y va a haber otras, tenemos por ahí, creo que otras tres playeras para que estén atentos a los próximos videos. Y tenemos también, que me paguen, métanle, métanle, porque si no, no me pagan. Sí, denle like, denle like, porque tenemos también premio una cena con Gustavo. ¿Pero eso está restringido a mujeres o...? Ya lo que sea. Ya lo que sea. Ya lo que sea. Mira, Jorge, convivir es convivir. Gustavo no excrimina, dame, tal, o el que sea, lo que calle. Oigan, bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla la jornada 6 de la Liga MX. El lunes estaremos ya hablando de campeón de la Europa, campeón de la Champions y cómo nos fue en los pronósticos. Sí, sin duda, yo también considero, como dice Mike, que América Monterrey es el juego más atractivo por lo que se ve. El Chivas Toluca también espero que esté bueno. A ver. No, pero es que el Chepo juega horrible. Entre que Chivas se está acomodando y entre que el Chepo juega horrible, ¿tú crees que va a estar bueno? La verdad. Esa nos sorprende, ni un 4-4 o algo así. No más. Pues mágicas de Liga MX. Gus, pues queremos agradecerte el que hayas estado aquí en este programa por primera vez, a ver si repites más seguido. Sí, si me invitan y me mandan para estudiar. Estos güeyes son unos cracks, saben mucho, cabrón. Y Mike. Muchísimas gracias otra vez y ojalá mañana gane el Inter de Milán. Yo creo que sí, trae un equipazo. Me gustaría, me gustaría. Pero bueno, pero bueno. Jesús. Pues gracias, ten atentos a las rifas y vamos, las chivas van para campeones ya como se dice. Oye, saluda a los aficionados de la página ya que tenemos ahí. y que... Ah, sí quiero mandar saludos a mi amigo el Johnny, el Wessos Games que dijo que quería que le mandáramos saludos a mi buen amigo Alex Cardoza que dice que nunca se vio en el programa y que le gusta mucho. Exacto. También le manda saludos. A todos ellos, aquí estamos a la orden y pues gracias a ustedes, nosotros nos despedimos el día de hoy. Atentos a la dinámica, like y compartir para entrar en la rifa de esta playera. Gracias a todos. Adiós.